¡Bienvenido! ¡Muchas felicidades! ¡Bienvenido! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes por venir! ¡Porque siempre me apoyan en mi carrera! ¡Gracias por estar aquí! ¡Al pie del cañón! ¡Nos hiciste llorar! ¡Ay, qué bueno! ¡Tu trabajo es muy desmovedor! ¡Tu trabajo es calidad! ¡Pues trato! ¡Trato! ¡He luchado mucho en mi carrera! ¡Porque cada vez que hay una película mía! ¡La gente ya sepa que dejo el alma! ¡Que hago todo lo posible por entregar un trabajo de calidad! ¿Quién es tu maestro de vida? ¿Quién es tu maestro de vida? ¡Mi mamá! ¡Mi mamá me enseñó todo lo que sé! ¡La vi desvivirse por esta carrera! ¡La vi hacer cosas que no le he visto a ningún otro actor! ¡Ni ninguna otra actriz! ¡Ella creo que fue un cristiano! ¡En un poco de historias que contaba tu mamá educativas! ¡Recuerdas que tu mamá tenía una novela educativa! ¡Muy padre! ¡Pero esta historia te lo recuerda! Siempre está habiendo cuentas para México y todas estas novelas educativas. ¡Sí! ¡Ahora me toca a mí hablar de la educación! ¡Pero esta es una película de veras muy divertida! ¡Pero también muy comodora! ¡Que nos hace pensar! ¡Y ojalá que inicie una conversación para cambiar la educación! ¡Porque quería contar una historia, está basada en una historia real, y es la historia real de un mexicano que desde su creación logró cambiar su mundo, logró cambiar la vida de 30 niños. ¡Y ojalá que todos los cantos escucharan salgan de bien! ¡Oye, Eugenio! ¡Oye, Eugenio! ¡Suscríbete! 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 ¿Tú, una entrevista que hiciste con Adela Micha, en donde decían que tú no le pagabas a la gente? Creo que estuvo mal empleado de comunicación en redes sociales, pero quiero que lo aclares tú, porque no eres así. No, me da tristeza que tantos años de conocerme y no entenderé un comentario en donde aclaré que simplemente que la primera pregunta en una entrevista no debería ser el sueldo. Que hay otras cosas que preguntar antes, y que cuando éramos jóvenes, Adela y yo, nosotros éramos capaces de trabajar gratis, porque es algo que yo hice muchas veces, pero nos sacaron de contexto y lo quisieron cambiar para, no sé, para atacar cada vez querido y siempre me metan en discusiones políticas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero mira, el cariño a la gente de afuera es el que me llena siempre el corazón. ¡A mí la pena mucho para cuando, Eugenio! ¿El qué? El próximo drama en cine, ya lo estás escribiendo. ¡Ah, ya! Este año ya filmé cinco series, o sea que vienen cosas muy buenas. ¡Familia Peluche, pues ya quiero ser! ¿La qué? La familia Peluche, para cuando. ¡Ay, no sé cuándo voy a ver Familia Peluche, pero la extraño! Ojalá que pronto, pero todavía no hay planes. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. ¡Gracias, señor presidente! ¡Gracias! ¡Gracias, señor presidente! ¡Gracias! ¿Quiereis platicarte con su madre? 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 ¿Ah? Sí, desde que era niño yo quería hacer cine, pero mi mamá lo veía como algo imposible. ¿Por la realidad virtual, Eugenio? ¿Juntará a tu mamá y a ti? ¡Ándale! Sería, sería una buena idea, fíjate, no lo había pensado. Creo que de algo sirva la inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial está mejor en contra de la...? Mira, yo creo que tiene que estar regulado porque hay cosas que están creando ya que creo que pueden ser perjudiciales, pero también creo que debe tener la parte buena de la inteligencia artificial. Eugenio vino a apoyarte tu suegro en nombre de Alessandra también. ¿Cómo te llevas por aquí? ¡Ah, ya pasó por aquí mi suegro! ¡Qué bueno! Pues le mando muchos besos y abrazos. ¡No lo he visto! ¿Cómo sigues con la pérdida de Fiona? Sí, ha sido muy duro para mí. Ven para acá. Ya hablaré muy pronto de Fiona, ya verán. Tengo ahí algo preparado que ya verán.